Petro, cómplice de Mauro, disidentes del chavismo no están seguros en Colombia. No muy diferente a las prácticas chavistas, Petro esboza sus mañas gasteriles, probablemente aprendidas de sus días como guerrillero activo en el grupo terrorista M-19, por Orlando Bendaño para Americano Media. Apenas de presidente, en agosto del año pasado, Petro dijo que Colombia garantizaría el derecho al asilo y el refugio. La mentira no le duró diez meses. Este 24 de abril salió corriendo a expulsar al dirigente Juan Guaidó de Colombia en plena cumplicidad con la dictadura de Nicolás Maduro. Guaidó viajó por tierra a Colombia para presentarse en la cumbre que el presidente Petro atiende en Bogotá para hablar de Venezuela y abogar por el levantamiento de sanciones. El canciller de Petro, Álvaro Leiva, también conocido como el canciller de las FARC, salió a corriendo a amenazar a Guaidó y a decir que nadie lo había invitado. No está invitado. Por ahí dijeron que yo lo había invitado. Yo no lo conozco ni he tenido contacto con él, dijo Leiva, para luego amenazarlo ante los medios. Él corre riesgos porque entró de forma inapropiada y en Colombia se cumple la ley. Aún no se conocen los detalles, pero el gobierno de Petro expulsó a Guaidó del país. Lo escoltó hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde lo montó en un avión que aterrizó en la madrugada de este 25 de abril en Miami. Leiva arguye que, entró de forma inapropiada a Colombia, como si a diario no cruzaran la frontera decenas de miles de venezolanos o colombianos sin siquiera reportarse con las autoridades migratorias. Como si en Colombia no hubieran millones de venezolanos a los que el país ha recibido con generosa solidaridad y que también cruzaron a pie. Como si ambos países no tuvieran ya acuerdos de tránsito, que de hecho retomó el mismo presidente Petro. Nos enteramos por la revista Semana, gracias al testimonio de un opositor venezolano que optó por el anonimato, que Petro chantajeó a Guaidó para que saliera al país y no le aguara la fiesta de la cumbre. El gobierno de Colombia, por pedido directo de Petro y Álvaro Leiva, chantajearon a Guaidó. Le pidieron que abandonara inmediatamente el territorio colombiano, en un vuelo directo a Estados Unidos. A cambio, se comprometieron a gestionar y garantizar la seguridad de su familia en Venezuela. Se lee en Semana. La orden del gobierno colombiano a Guaidó fue pactada directamente con el régimen de Nicolás Maduro y con la mediación de Estados Unidos, agregó la fuente. No muy diferente a las prácticas chavistas, Petro esboza sus mañas gasteriles, probablemente aprendidas de sus días como guerrillero activo en el grupo terrorista M-19. Y Álvaro Leiva, su sicario, no se queda atrás. Amenazan públicamente a un dirigente reconocido internacionalmente como Guaidó, sin temor a ruido, porque no les importa. A ellos no les pesan los escándalos, porque no viven de la popularidad. Les resbala. Lo de ellos son las alianzas y les vale bastante la que tienen con Maduro. Desde Miraflores, sonríe con este episodio. Sus órdenes se ejecutan en Bogotá también. En unas horas, salivará frente al televisor, al ver como los países del mundo sin pudor que participan en la cumbre, bailan la música que Petro toca y que él pidió. Triste. En un video. En un video. En un video.